La primera pregunta que tenemos que hacer, el primer desafío o el punto de largada es cuando uno habla de diversidad, lo que uno tiene que plantearse es la valentía y la capacidad de reconocerse diverso. La diversidad no es del otro, sino que la diversidad nos incluye absolutamente a todo. Porque por definición, todos nosotros somos únicos e irrepetibles en la concepción de la creación. Pero además somos únicos e irrepetibles en función de nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Entonces, el primer punto en la temática de derechos humanos es animarse, se realiza, reconocerse esa diversidad. ¡Gracias!